De regreso estamos con El Consumidor y como cada jueves nos acompaña Clarisa Carmona con su manualidad. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy contenta. Me doy cuenta. Con un chiste calor. Me doy cuenta. ¿Con qué ánimo lo dijiste? Estoy muy feliz. Estoy muy contenta. Muy contenta, sí. Cuéntame, ¿qué vas a hacer hoy, Clarisa? Vemos que tienes a una señora blanca con nosotros. Sí, sin cabeza. Sin cabeza. Esa ya perdió la cabeza, esa se le perdió el pelo y todo. Estoy muy contenta también. Estoy muy contenta. Cuéntame. Hoy tengo unos broches con pedrería de bisutería para decorar la ropa, las carteras, cualquier aduendo que queramos resaltar. Y lo que conseguí aquí son unos alfileres o como comúnmente se le conoce aquí en los pueblos, se le dice chambra. ¿Tú lo conoces? Claro. Oh, muy bien. A mí me crearon con pañales. Ah, sí. No con pampers. Ni con pañales desechables. Exacto. Entonces, yo conseguí este que es muy bonito. Tiene como una apariencia de viejo, como que está viejo, pero está acabadito de traer de la fábrica. Y la idea es crear algo que tenga un estilo vintage, que no es más que tomar algo viejo, darle un toque moderno y ya estamos al último grito de la moda. Entonces, para comenzar, yo tengo aquí unas piedras. En este caso yo utilicé rojo, blanco, azul y plateado para darle como un toque marino y unas piezas de pewter en forma de peces. Tengo aquí unos pins, que no es más que estos palitos de metal que se utilizan para los trabajos de bisutería. Y esta florcita, se llama Daisy, y la asamblea, el Daisy dentro del palito de metal, que es el pin. Coloco la piedra y con una pinza de bisutería, que en este caso es la pinza redonda, que es para envolver, voy a hacer esto. Doblo y luego solamente tengo que girar. Y así voy a hacer con cada una de las piezas que voy a utilizar para estos broches. Con una pinza de cortar, o en mi caso prefiero mejor un cortador de uñas, cortamos el excedente y ahí está la piedrecita. Voy a hacer una más para que puedan apreciar mejor cuál es el procedimiento. Coloco el Daisy o la florcita dentro del palito de metal, luego la piedra y después con la pinza redonda de bisutería solamente tengo que girar y sellar. Y ahí está la otra piedra lista. Entonces yo voy a colocar, aquí tengo ya una puesta previamente, y las que tengo aquí las voy a ir anexando en la parte de arriba. Así. Es sencillo, eso sí, se puede hacer en un ratito si queremos que una pieza, una prenda de vestir se vea mejor, pues con poco tiempo y pocos materiales podemos hacer un adorno bien bonito y diferente. Ya ahí ensamblé o inserté todas las piezas, luego termino cerrando y para darle el toque final, tengo aquí un lacito azul con cuadros para resaltar un poco más el azul y lo voy a colocar aquí. Y ahí tengo la primera pieza. y la voy a colocar en esta parte aquí, en la parte de arriba de la blusa. Tengo otra más en otros tonos para que ustedes puedan ver los diferentes colores que podemos utilizar y cómo combinarlo con, dependiendo del tipo de ropa que tenemos. Ahí tenemos la prenda puesta, tengo uno con tonos de bronce, dorado, verde, naranjita. Entonces ya tengo aquí la mayoría de las piezas puestas y voy a colocar otras adicionales arriba para que se vea más lleno, que se vea full completo. Y una pieza de metal, aquí voy a colocar un corazón dorado. Yo creo que con esta está bien. Solo me queda cerrar. Aquí le coloqué una cadenita dorada que voy a combinar de esta forma. Con la pieza redonda voy a colocarlo de un extremo a otro. Y ahí lo tiene. ¿Qué te parece, Pablo? Muy bonito, muy bonito. Entonces podemos dejarlo así como está. A mí me gusta así como está, pero también podemos colocarle otro lazo para que sea más aparatoso, más decorado. Y tenemos otra opción en otro tono. Si sería para tu esposa, Pablo, ¿cómo te gustaría más? ¿Así o con el lacito? Sin el lacito. Sin el lacito. A mí también me gusta sin el lacito. Sin el lacito. Entonces está listo. Lo voy a colocar del otro lado para que lo puedan apreciar. Mientras les voy diciendo dónde podemos conseguir estos materiales. Y como siempre pueden conseguirlos en Dume Papelería. Nuestra ubicación es en la Doctor de Fillo, casi con 27, en Megacentro. Y en la Roberto Pastoriza, donde tenemos todos los talleres de manualidades, como lo que vemos aquí cada jueves y otros más que traeremos luego. Recuerden que Dume Papelería es un mundo creativo a tu disposición. Nos vemos este sábado en el taller de tarjetas y cajas de regalos con chocolates para mamá. Tenemos como 7 u 8 talleres para este mes, todo dedicado a las madres. Aprovechen, llamen para que se enteren y nos vemos allá. ¿Ya estamos en el mes de las madres? Sí, y en el mes de mi cumpleaños. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El domingo. ¿Tú cumpleaños el domingo? Clarisa, pues felicidades, Clarisa. ¿18 qué? Años. Ok. ¿Tú ves qué cosa con Clarisa? 18 añitos. No seas así, Clarisa. Acepto regalos y todo lo que me quieran. Invitaciones, de todo. Cenar, fines de semana, cosas sencillas, niños de diamantes. Tú sabes, yo no soy muy... ¿A qué? ¿Un novio? ¿Un novio hay que regalar a Clarisa? Vamos a hacer el trabajo con Clarisa, a ver si podemos regalarle. De verdad, Clarisa, muchas felicidades, que pases tu día, que la pases muy bien. Eso espero. Esperamos el domingo llamarte y darte tu saludo y tus felicitaciones. Pero como no nos vemos hasta el próximo jueves, ¿verdad que no? Pero yo tengo un mes de aniversario. Ah, ¿tu cumpleaños? Son 30 días, ¿no es que tienes tu mes? Ajá, ya. 30 días. 31. No es 31, 31. Maya tiene 31. Hasta para viajar a otro país. Bueno, pues Clarisa, está bien. Perfecto, ya lo sabes. Una coleta. Todos los regalos de Clarisa, por favor, depositarlos en mi cuenta. Ay, Pablo, antes de irme, una... Alejandro me está mirando mal ya. Adiós, Alejandro. Yo tengo un de guapo con él porque nunca puedo probar nada. Ya. La señorita Ruth León Tejada, que es una televidente nuestra, desde siempre, le mandó un saludo y le dedicó este trabajo de hoy. Ahí está. Clarisa, los teléfonos, la gente pregunta tu teléfono y dónde imparte los cursos, cuáles son los cursos, ya tú... Vamos a repetirlos rápidamente. Los cursos de manualidades son... El Dume Papelería de la Roberto Pastoriza, casi con López de Vega. Sí. Todos los sábados y también tenemos jueves y viernes, algunos cursos jueves y viernes. Ahí está. Clarisa, gracias por estar aquí. Pasa buen resto del día y buen resto de la semana y que tu cumpleaños sea todo un éxito. A todos ustedes, después de la pausa, nos acompaña nuestro chef Alejandro Abreu. Hoy vamos a tener un plato exquisito. Dorado en crocante de almendras con salsa de chinola. Larguísimo el nombre, pero debe ser muy bueno. Regresamos ahora.